Buenas tardes, aquí les venimos presentando el colegio Linsas. Linsan. Linsan. Mira, aquí hay varias cosas. Mira, ahí está el fondo. Por aquí está la piscina. Vamos a verla. ¿A dónde está la piscina? Más adelante, al lado derecho. Izquierdo, perdón, izquierdo. Mira, todo está la naturaleza bien original. Pero no se compara al otro colegio, al centro de formación. El centro de formación es más original que esta bestia. ¿Y cómo sabes que es mejor? Yo sé que el centro de formación tiene esta naturaleza, pero es más centrado. Bueno, entonces es mejor porque tiene... Mi respeto, pero la naturaleza no es lo máximo que habrá en este piscina. Mira, solo mira. Mira qué chido es. Ay, sonos, man. Ey, borre ese video y mirar lo otro mejor.